Eso es lo interesante, dialogar, conversar con el aficionado. Y saludos para la reina del programa, para Jessiquita. Gracias, Andrés. Y lo mismo para el señor Luis Andrés Rojas. Y para la afición que está siempre pendiente y que siempre dice, ¿va a haber control deportivo? Sí, hoy día hay control deportivo. Un abrazo para todos ellos y estén pendientes del programa diferente con algunas informaciones. Algunas informaciones que también las tiene el señor Luis. Andy Rojas, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jan? ¿Cómo le va, Fabricio? ¿Cómo le va, Yesita, Chacalito? Que lo tenemos el día de hoy comandando la cabina. Como siempre es un gusto poderlos acompañar, hablar de muchísima información. Por supuesto, seguir con el hilo de lo sucedido con la selección ecuatoriana de fútbol. También hablar de cara a este inicio de cuartos de finales de la Copa América. Los equipos, ¿cuáles son los favoritos para algunos? Hablar también de la selección sub-20 de Ecuador. ¿Cuándo volvería a trabajar, en este caso, al mando del profesor Jorge Célico? Si es que se hará nueva convocatoria, como son jugadores de sub-23, seguramente podrá sumar a otros para darle minuto. A eso y mucho más el día de hoy en el programa Control Deportivo, el programa diferente. Perfecto, entonces, don Luis André Rojas, presente también con la entrada y el saludo para toda la gente que se conecta a partir de ahora. Por favor, denle muchos likes y póngale en compartir. Like, 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 like y póngale compartir para que muchas personas más puedan conectarse con el programa diferente a estas horas de la noche. Son las 19 con 8 minutos. Hoy, rueda de prensa, como lo dijo... Mañana, mañana, ¿verdad? Mañana, 11 horas 30. 11 horas 30, ¿no? En el auditorio de la Casa de la Selección, es decir, en Quinto. Lo que sí hicieron hoy fue hablar... ¿De qué se tratará? Quizás tienen algún, no sé, tienen algún conocimiento de lo que se pueda tratar. Bueno, estimados medios, por medio de la presente les hacemos la cordial invitación a la rueda de prensa del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Francis Cuegas. Fecha, jueves 27 de junio del 2019 a las 11 y 30, en el auditorio de la Casa de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Asunto, Copa América, Brasil 2019. Es decir, seguramente se van a tocar los temas relacionados a lo que sucedió, la presentación que dio mucha tristeza por parte de nuestra selección de mayores, y seguramente las preguntas van a ser, pues, muchísimas, ¿no? Sobre todo sobre la situación del señor Hernán Darío Gómez, que el día de hoy arribó a la ciudad de Guayaquil, oiga increíblemente, ¿no? Y los jugadores, ¿dónde están? ¿Por qué usted ha venido solo, no? Cada quien, vinieron en aviones distintos. A mí justamente me designaron para hablar con la prensa. Sí, esa fue una de las cosas que dijo fue eso, de que habían venido, habían llegado en distintos aviones, habían volado, y que unos se habían ido a México, otros, cada uno a su lugar de destino, ¿no? Pero eso está mal, Fabricio. Que él dé la cara y dé el pecho a las balas. No, el director técnico está bien. Claro, pero si usted se ríe sarcásticamente, como siempre que se refiere al Bolívar Gómez, entonces usted comienza como que es algo raro. Pero, ¿no le parece que es de valientes enfrentar a la prensa? Está bien, señor, lo que digo es que eso estaba de más, pues él tenía que haber llegado y puto, no, aquí vengo, porque me dijeron que venga directamente a hablar con ustedes. O sea, como que lo habían direccionado. O sea, usted se lo escuchó. Pero un par, sí, pero un par de preguntas que le hicieron, yo lo veía y lo vi muy tranquilo para responder. No hubo ni un medio de comunicación esperándolo, eso me trata de decir que él la se ha ido. No, había un montón. Por eso, entonces, ¿de qué es el de qué habla? Que en la federación lo habían direccionado a él para que él solo venga a la ciudad de Guadalajara para hablar directo con la prensa. ¿Y quién más tiene que hablar, pues? Sí, pero eso está de más. A mí me parece que eso está de más, se supone. Usted, todo lo que hace el Bolívar Gómez lo ve mal, pues. Que no hay necesidad de que lo direccionen. Ustedes recuerdan cuando se designó al Bolívar Gómez Luis y él dijo, no, si es mi amigo, nos tomamos la foto en el corsario, acuérdese. Yo creo que por eso el día de ayer dije que, cuidado, nosotros como periodistas confundimos nuestra labor de periodistas y se nos sale la labor en este caso. Bueno, no labor, se nos sale lo hincha, porque algunos sí he escuchado que ya se le están cargando demasiado. O sea, que el Bolívar haya llegado solo, eso no lo veo nada de malo, absolutamente nada malo. Más bien, me hace, en este caso, por ahí un poquito abrirme con respecto a lo que él siempre trata de curarse en sano. Otro hubiera sido, ¿sabes qué? Va a llegar jugadores a Guayaquil y en realidad el Bolívar, que era el principal implicado, llegaba a Quito. Y ningún medio estaba preparado en Quito, en este caso, para recibirlo. Entonces, el man se la sacaba. Por lo menos el día de hoy, yo lo que vi fue a un bolillo que apenas vio en los medios, ningún medio lo llamó. Él solito se acercó a los medios. Eso quiere decir que él está dispuesto, en este caso, a dar las declaraciones pertinentes. Lo que sí puedo aplaudir el día de hoy es que los periodistas que estuvieron, los reporteros, que ya son la mayoría veteranos dentro de los medios, nunca le hablaron acerca de una posible salida del bolillo, que es, creo, que base principal de hacer un buen periodismo. Eso le consultaba un colega hoy en la tarde. ¿Qué pasa si yo soy el bolillo Gómez? Yo, yo. Jan Ortega es el bolillo Gómez. Y viene un colega allá en Brasil y me dice, bueno, luego de todos los resultados, señor Hernández Gómez, no se han dado a conocer ciertas novedades. ¿Usted está listo para poner la renuncia? Ya. Yo lo mando a la M. ¡Por derecha! Pero le digo... ¡Pero por derecha! ¿Por qué un periodista me tiene que venir a preguntar si yo voy a renunciar o no? ¿Qué le interesa? Pero le digo algo, Jan. ¿Me explico? No aquí. En distintos países, cuando pasan este tipo de situaciones, esa es una pregunta de cajón. No, esa es una mala pregunta. No, eso es una falta de respeto. Falta de respeto. Es como que alguien te diga a ti, Fabricio, tú eres barcelonista y todos lo sabemos. ¡Renuncia! No diga ese tipo de cosas. No, escucha. ¿Por qué? Porque no son ciertas. No, no, no. Y tampoco es cierto que van a renunciar el bolillo. No son ciertas. No, tampoco. Es como que... Te estoy poniendo un ejemplo. Pero, Fabricio, solo te estoy poniendo un ejemplo. Es como que yo te diga nada más. Fabricio, la gente piensa que tú eres barcelonista. ¿Tú estás dispuesto a poner la renuncia? Porque para ser periodista, en este caso, de este medio... La pregunta que usted hace no cabe. Pero me dejas terminar. Sí, pero entonces no hay esa clase de preguntas. Pero en este caso, en este medio no se acepta que tengan connotación con alguno de los equipos. ¿Tú cómo reaccionarías ahí? No, no. Le estoy diciendo que esa clase de preguntas yo... Ya, lo mismo sucede para el bolillo Gómez. Le hago otra pregunta. Escúcheme, escúcheme. Le hago otra pregunta. Lo mismo sucede con el bolillo Gómez. Es que estás direccionándolo para otra cosa. No, no. Es que si ya viene y al bolillo Gómez... Tú por tu malo resultado y porque tú eres el culpable, en este caso, de los resultados de Ecuador. ¿Estás dispuesto a...? Él es el culpable de los resultados de Ecuador. Le estoy diciendo. Es que no se puede estar... Usted como periodista no puede estar tampoco tan ajeno al clamor de la gente. No puede estar tan ajeno. Usted tiene su criterio. Pero no puede estar tan ajeno. Le digo, porque fue evidente. Pero Fabricio, pensemos de otra forma. La gente tiene derecho a decir cualquier cosa, pues. Eso no es diferencia de la gente, pues Fabricio. Pero nosotros somos comentaristas y analizamos desde otra óptica el fútbol. Pero a ver, ¿quién no vio el rendimiento de Ecuador? Usted vio los partidos. Sí. Los vio yo. Los vio Jessica. Entonces, ¿usted va a decir no? Que la actuación de Ecuador fue excelente y que el señor Bolillo Gómez estuvo muy bien. No, nadie está diciendo que estuvo muy bien. Nadie está diciendo eso. Usted se equivoca en un comentario, califica de alguna u otra manera a un jugador que no debiera calificar. Y viene un oyente y le dice, señor Fabricio, usted se equivocó. Usted no hizo bien los comentarios. ¿Está dispuesto a renunciar? ¿Qué le responde usted? No, porque no creo. No creo en ese tipo de situaciones. A mí, perdóneme, cuando usted sabe interiormente que por ahí las cosas no le han salido bien, es bueno reconocerlo, pues. No venir a decir y dar excusas. No, pero a ver, ¿desde hace cuánto tiempo Ecuador no tiene selección? Ya son dos años, ¿no? Eso no es culpa mía. No me eche. O sea, perdóneme. Pero Fabricio, usted se pone en una posición bastante, no sé, como ortodoxa quizás la palabra utilizar. Se pone en una posición blindada y solo la responsabilidad se da al Bolívar Gómez y que porque el Bolívar Gómez declaró ya la prensa y se ríe. Porque Ecuador el otro día entregaba malo en un pase grueso, se reía. Porque entregaba orejuelo en un palpase, se reía. Entonces en una de esas venía solo Japón y decía, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Pues le dije yo. Es que no se puede. Usted sabe que. No se puede analizar así el fútbol. Cualquiera que lo escuche, usted que tiene alguna prueba. A ver, ¿de dónde está aquello, señor? Usted a veces se lanza nomás, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero sí entiendo parte, en este caso, de que esa es la diferencia. Si no, cualquier hincha viene y comenta. Claro, pero vea, yo no estoy de acuerdo una vez más con esos argumentos del señor Hernán Darío Gómez. O sea, que no debe hablar. Ya, pero por eso. De venir a decir. Que no esté de acuerdo. No, pero a ver, yo tengo la culpa. Que no te. Desde hace dos años Ecuador no tiene esa elección. Ya, yo entiendo que tú no estés de acuerdo con eso de ahí. Eso es como que simple y sencillamente no quieres admitir que has tenido que ver en este problema. Yo sé que tú no estás de acuerdo con tus comentarios, con lo que ha hecho Hernán Darío Gómez. Me refiero no a eso. Me refiero a la falta de respeto que en este caso es preguntar si estás dispuesto o ya estás preparado para renunciar o no. ¿Me explico? Es a ese hecho como tal. Diferente sería que con esa misma pregunta que no está, que es tan en este caso. Insidiosa. Exactamente. Es una puñalada pues lo que le estás. Diferente es que tú le preguntes a Hernán Darío Gómez cuánto tiempo más el proyecta que dure su proceso con la selección ecuatoriana de fútbol y en cuánto tiempo nosotros vamos a ver resultados. Esa es una pregunta diferente. ¿Por qué? Porque ahí, si él sí estaba dispuesto a renunciar de la selección ecuatoriana de fútbol, él va a decir, no, mi proceso va a durar máximo cuatro partidos más. Y si no aparecen las cosas y no estoy llegando a los jugadores. Yo solito me voy. Yo me voy a ir. Esa es una pregunta diferente. Preguntas y preguntas y hay maneras de hacerlo. Jessica, usted opina que no es faltarle al respeto al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol por un X colega que ni lo conozco porque era de la capital, entiendo. Y le dice, ¿Usted está dispuesto a renunciar? ¿Es una falta de respeto o no? Bueno, depende de la connotación también, ya. ¿Usted sabe lo que es renunciar? Creo que hay preguntas y preguntas. ¿Usted sabe lo que es renunciar? Sí, pero a ver, a ver. Pero yo sí pienso que a veces los colegas lo hacen de manera insidiosa y buscan palabras. Y en sí, el bolillo no es una persona que se va a quedar callada y tranquila o va a responder de mejor manera como lo hizo el Tigre Gareca. Pero yo lo vi a un bolillo hoy, relajado, tranquilo, contestó a todas las preguntas. Como les digo, hay preguntas y preguntas. Hay que saber hacerlo. Y lo que dice Luis es cierto. O sea, uno como periodista puede sacar la información y decirlo de la mejor manera para no herir susceptibilidades. Porque obviamente el bolillo Gómez no fue a Brasil a hacer perder los partidos. Ahí no voy a estar de acuerdo, Jessica, porque herir susceptibilidades. Ese pana ya está enseñado que lo insulten toda la semana. No, es un hecho de respeto no solo hacia el director técnico, sino respeto hacia uno mismo. Porque uno queda como un periodista amarillista, como un periodista farandulero más que cualquier otra cosa. Porque, ¿qué es lo primero que voy a decir en los medios? A este pana, si es que le respondía el bolillo. Este pana le sacó si es que iba a renunciar o no iba a renunciar. Entonces, ¿qué dice después? Yo te pregunto a ti, Jessica, ¿tú estás dispuesta a renunciar? Y tú me dices, no. El bolillo dijo que no estaba dispuesto a renunciar. Aún así, con malos resultados. A eso es lo que están enseñados. Que si quiere que lo saquen. Y que si quiere que lo saquen. A eso están enseñados. ¿Me explico? ¿Y cómo tú quedas? Como una periodista amarillista. ¿Y el otro cómo queda? Faltó el respeto al Ecuador. No va a renunciar. Él quiere que lo echen. O sea, si es que estamos yendo a ese betuco periodismo. Porque eso era lo que llamaba la atención antes. Evidentemente, votemos a todo el mundo, pues. Entonces, no solo lo votemos al bolillo. Votemos nuevamente y elijamos nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No estaría Carlos Villasín en la anterior administración. ¿Qué más nadie diría? ¿Qué dirían los hinchas, pues? A la M el proceso. Claro. ¿Qué dirían los hinchas, pues? No le va bien. Cinco veces más. Fuera técnico. O contrata a otro. No le va bien. Fuera técnico. No puedes hacer así un proceso de fútbol. De reestructuración el fútbol ecuatoriano. Vamos a leer a los amigos que están en este momento en comentarios. Don Leo Gobaya. Antonio Mendieta. Saludos a todos en Sintonía. Radial de Radio Sucre. Don Guelfu. Ramón. Ahí está en contacto. Don Leo Gobaya. Buenas noches. Familia Control Deportivo. Para mí el campeón de la Copa América es Braseu. Segundo Colombia y Chile. Tercer lugar. Miguel Hacho Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien. Ustedes. Programa interactivo. Don Dagoberto Moreira en Portobiejo. Miguel Hacho Azul. Dagoberto dice hola. Jan. Lo estoy viendo. Saludos. Don Felipe Segundo del Castillo. Mi pano. Un abrazo fuerte. Gracias. Don Fabricio. Contéstenos con sinceridad. ¿Le gusta el color del cubo del micrófono? No sé a qué se refiere. Bebo el cubo no. ¿No le gusta el color? No señor. A mí me gustan todos los colores. El rojo. El azul. El amarillo. El. ¿Cuál? El blanco. Es decir. Todos los colores. Pero mi color favorito siempre en el colegio fue el rojo. Perfecto. Don Güell Ramón. Señores. Saludos. Poder saludarlos una vez. Un gusto. Poder saludarlos una vez más. Gracias por informar y hacer pautas en su información para entender. Dice a su radio. Escuchas. Un saludo especial a la dama de rojo. Un saludo muy especial para él. Por eso Fabio yo le he echado bastante piropo porque está de rojo su color favorito. Es una belleza. Un beso para Don Güell. Un beso para Don Güell. Un beso para Don Güell. Muy bien. Hablé serio. Ahí le dio. Don Felipe el Castillo. Señores, colegas, recuerden que desde antes que empiece la Copa América el señor Hernán Gómez dijo que ese torneo no es mi prioridad sino las eliminatorias. Yo también recuerdo lo mismo y por eso lo acanallaron y lo estigmatizaron. Bueno, es que una de las cosas que dijo fue eso de entrada. Es pocioso tratar de hablar de lo mismo. Que si a él lo hubiesen contratado solamente para la Copa América, él no aceptaba el reto. Normal pues. Él aceptó el reto porque el bolillo dijo, yo no vine para quedar campeón de la Copa América, yo vine para clasificar al Mundial. Ahora, con el equipo. A ver, la pregunta, a ver, déjeme hablar. Cuando usted habla yo no me interrumpo. A ver, diga. Pero que no sea un monólogo, por favor. No, 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 yo no hablo mucho, yo hablo cortito pero espeso. Ahora le digo una cosa, contésteme. Con el equipo, los veintitrés o treinta o con los cuarenta y cuatro jugadores que citaron al inicio en las enigmatorias para los microciclos y todo lo demás. Para la Copa América. Para, o sea, sí, los cuarenta y cuatro. No hablo de los veintitrés, los cuarenta y cuatro. Los cuarenta. Imagínense que hayan ido cuarenta jugadores. ¿Usted cree que estábamos para campeonar en la Copa América? Ya, pero vea, primero le voy, no, no, primero escuche. El señor Bolillo Gómez ha ido a tres Copas Américas con esta. Y en todas siempre ha menospreciado la Copa América. Vea, lo escuché yo, nadie me lo contó. Yo no le pregunté eso. Vea. ¿Cuándo Ecuador ha tenido una participación espléndida en la Copa América? Entonces vamos a seguir con ese pensamiento opuso siempre. No, no, pero conteste a la pregunta que le hice. ¿Usted cree que con esos cuarenta jugadores íbamos a ser campeones en la Copa América? Vea, campeones no. Pero le dije, y le vuelvo a repetir, hubiéramos tenido una mejor presentación. ¿Qué es mejor presentación para usted? O sea, que usted cree que no más hay que llegar a la final o ser campeón. ¿Qué es mejor presentación para usted? Vea, hacer actuaciones decentes en el campo de juego. ¿Qué es decente para usted en el fútbol? Oiga, hacer primero un buen partido. Y si le toca perder, perder pero luchando hasta el final. Pues no con la ridiculez que pasó con la selección uruguaya. Eso es su criterio. Por favor. Errado. Usted me está preguntando y yo le dije. Es su criterio. Es el mío y me lo respeto. Y yo le respeto su criterio, pero usted tiene una forma de ser. O sea, es como sentar a una persona, whatever, aquí en el micrófono y que venga a opinar de un clásico de lastillero. No puede, pues. No podría. Porque siempre se va a parcializar. Estamos hablando de la selección, señor. No, yo estoy hablando. Por favor. Yo estoy poniendo otro ejemplo. No pongamos el caso de... Estoy poniendo otro ejemplo. No se puede poner a cualquier persona a comentar. Y hay que comentarlo fríamente. Por ejemplo, usted, uno, en mi caso personal, porque le metan cuatro Ecuador, yo no puedo, dentro del partido, amargarme. Porque si no, dañaría una transmisión. O sea, a ver, hay antecedentes y antecedentes. Entiendo lo que trata de poner como antecedente Fabricio con el hecho de que el bolillo Gómez siempre ha menospreciado la Copa América. No recuerdo, no es de mi época, 2002 yo estaba muy joven cuando recién clasificamos al primer mundial, solo me acuerdo de haber salido a celebrar. Y el gol de Cavier. Nada más. Y el gol de Cavier. Ok. Yo recuerdo. No recuerdo cómo él hablaba antes de la Copa América. Te lo digo. Me quedo con la Copa América de ahora y lo que dijo. Y para mí sí incide mucho la actitud con la que tú enfrentas los partidos. Claro. Y creo que en más de una ocasión hemos llegado a la conclusión de que el primer partido Ecuador salió sin actitud. Que para el partido de Chile cambiaron las cosas y cambió la mentalidad. Y para el partido con Japón, ahí todos cojos, tuertos y todos los demás. Los jugadores que le estaban dando durísimo a Ayrton Preciado y todos los que se comieron goles. Pero ¿tuvieron actitud o no tuvieron actitud? Sí, la tuvieron. Tuvieron actitud. Eso debemos de separar porque somos periodistas y objetivos con el hecho de si en realidad vamos a mantener un proceso. ¿Les dije o no les dije el día de ayer que para mí en este momento no era la solución sacar al bolillo? Para nada. Es irresponsable decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar un nuevo proceso. Y la próxima Copa América quizás no nos den los resultados de nuevo. Pero por lo menos, como dicen por ahí, más vale mal lo conocido que mal lo por conocer. Vamos a esperar a ver si en los próximos cuatro partidos, o si yo ya veo a un bolillo que sale ahí como cucarachas sin cabeza por ahí, siguen las mismas. Es muy bueno. Es que la pena, güey. Muy bueno. O sea, si veo que comienza a convocar a Vanguera, que me comienza a convocar a Antonio Valencia. Antonio Valencia. A Chilier. Imaginemos un Antonio Valencia que no esté jugando. Un Antonio Valencia, un Arturo Mina que viene haciendo dos autogoles allá en donde está jugando en Turquía. El rey del autogol. Ahí sí yo te digo, ¿sabes qué? Ah, no, pues dicho y hecho, este man está loco, pues. Este man nos quiere comer al cuento. Pero si yo veo que en realidad de aquí a mañana el bolillo dice, va a microciclo para el mes de agosto. Chuta, este man quiere en realidad. Pero también tienen que apoyar los clubes porque los clubes no apoyan. Pero este pana quiere trabajar, pues. Oye, Exo Méndez está convocado otra vez. A este man está, no es que se ha hecho lavar la mente por los periodistas, porque nosotros somos gran parte de eso de ahí. El bolillo no hubiera cambiado su speech si es que nosotros no le decíamos los periodistas que nos hacemos escuchar mucho más que los hinchas. Oye, ñaño. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la Copa América si solo vamos a ir a aprender? Oye, yo le pregunto algo, poniéndose la mano en el corazón. Ustedes creen realmente, usted señor Ortega, ¿cree que el bolillo va a cambiar conociéndolo como se ha desarrollado durante su carrera como técnico? Debe de cambiar. Bueno, no es que usted cree, debe de cambiar. Porque con los jugadores que citó para la Copa América definitivamente no alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que debe ahora? Corregir, tomar correctivos. Si tú te equivocas en algún proceso de tu vida, debes tomar correctivos. No puedes quedarte allí inerte y no hacer nada para cambiar la historia. Él debe de sacar jugadores jóvenes, llevárselos a su 20, reforzar como hablábamos ayer. Pero tampoco, otra vez hay que compartir, otra vez parece que se cayó la señal. Y vamos a compartir nuevamente el programa diferente a través del internet. Muchísimas gracias a todas las personas que esperan y que están en contacto con nosotros a estas horas de la noche. Son las 19 con 26 minutos, Fabricio. Jessica, ¿y usted? Yo creo que debemos escuchar lo pidiendo Jessica. ¿Va a cambiar el bolillo de acuerdo a su criterio? A ver, yo creo que va a cambiar él como persona o de su manera de pensar o de hablar. No creo. No creo porque ya es una esencia de él. ¿Que va a corregirse? Sí, va a corregirse porque yo creo que durante toda la vida nosotros nos pasamos haciendo correcciones de los actos que hemos realizado. ¿De que va a replantear a los jugadores? Eso sí lo creo. Y de que hay que esperar un proceso, también soy de las personas que pienso que hay que dar tiempo al tiempo. Y es muy a priori coger y decir, hay que cambiar a los jugadores. Y como lo dijo Luis, y para citar una frase, de volver a hacer otro, es como que va vuelta de nuevo. O sea, sí, como hay personas que dicen eso. Vuelta de nuevo. La mira, vuelta, como dicen algunos. O sea, vas a comenzar, vas a retroceder. Lo poco que hemos podido avanzar. Y pudimos ver un mejor juego en los últimos partidos o en los dos últimos. Tal como el ser humano. Si es que no te adaptas, no tienes victorias. Así es fácil. Tienes que adaptarte a los cambios. Todos nos debemos adaptar y aprender primero a tolerar al resto. Porque no todos tenemos el mismo pensamiento. Tolerancia es la base principal de respeto. Y yo creo que si él no se adapta, le va a pasar lo mismo que a Gustavo Quinteros. Un director técnico tesudo ya tuvimos en la selección y mira cómo le fue. Después, jugadores en contra de él. Camerino totalmente perdido. Falta de comunicación y una federación que todavía le debe. Oiga, pero más que eso, más que tosudo. Lo que sucede es que muchas veces los seres humanos se encierran en su realidad, en sus respuestas, en su forma de ser y no entienden de que pueden estar errados. Por ejemplo, Quinteros, yo recuerdo tanto y lo tanto que lo criticábamos acá de convocar a jugadores que no eran titulares en sus equipos porque él los conocía. Daba la casualidad que jugaron en el club Sport Emelec y él los seguía citándolos, los seguía citándolos y no eran ni siquiera titulares en sus equipos. Es lo mismo que está pasando ahora en la selección. Dígame la actualidad de los jugadores internacionales en cancha de la selección. El único que era titular titular era Ángel Mena y Robert Arboleda por allí, ¿verdad? Claro, porque ni Echner era titular. Ni Echner Valencia, ni Ayrton Preciado. Y ahora último Antonio Valencia se quedó. Estaba jugadores domínguez en la banca. Sí. En la banca. Pero Pablo Velasco sí era titular. Titular, sí. No, 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 de los que juegan internacionalmente. Pues estamos viendo, este, Mina no sé cómo le iba últimamente allá. Sí, era titular. Sí, era titular. Pero tú sabes que ese torneo... Arboleda, sí, era titular y no titular. Recordemos que vino de una lesión también que lo apartó dos meses más o menos. Bader sí era titular, pero después le pusieron a Ramírez, que creo que también estaba jugando allá. Le dicen lo de Ramírez. En el Krasnodar. En el Krasnodar. Juega titular. O de Juela y el señor Intriago. Titulares. También eran titulares, ¿no? Jackson Méndez también está, me parece, en el Orlando City. Sí, pero no es titular. Bueno, después está... Antonio Valencia no es titular. Antonio Valencia no es titular. Ayrton Preciado no es titular. Yo me refiero a los que juegan afuera. O sea, ¿por qué? El Romario Ibarra no es titular. Es ahí itinerante. Es que si era titular era Renato. Renato sí. Renato sí es titular. Renato sí es titular. Y en el no es titular. De esos son los que juegan afuera. Entonces, yo creo que por allí se debe comenzar en la corrección. De poner a los jugadores que en mejor nivel futbolístico están en el presente y que están jugando y teniendo minutos como titulares. Tenemos tiempo de pausa, nos dice Don Chacalito. Vamos a la pausa y venimos con más. Ahí, Tomártal. Radio Azul, que es su inicio de espacio publicitario. Todos hablan bien del aeropuerto de Guayaquil y queremos informarte de una gran inversión para mejorar las instalaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Un nuevo jardín vertical, juegos para niños, nueva sala VIP, mejoras en migración, filtros, preembarque y en el despacho de equipaje. Todo esto para un mejor bienestar de nuestros usuarios. Pedimos disculpas por las molestias temporales, pero estamos trabajando para ti. Cuando terminemos las mejoras, todos seguirán hablando bien del aeropuerto de Guayaquil. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Banco Copnacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Copnacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Copnacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 41 años que su dinero ha estado seguro. Banco Copnacional, le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Copnacional. Todo lo que usted necesita para su vehículo Toyota y Daihatsu, a diésel o a gasolina, lo encuentra en Su Toda. Repuestos y accesorios originales y japoneses. Su Toda. Los Ríos 1336, entre Clemente Ballén y 10 de Agosto. Edificio Azul, Planta Baja. Teléfono 23-69-152. Su Cruzal, en Pueblo Viejo, Avenida Panamericana. Su Toda. Contamos con prejeo propio para su mayor comodidad. Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. ¿Sabías que ahora puedes comprar tu boleto para viajar de manera terrestre por Internet? Ingresa a la terminal.es. Ingresa tus datos, escoge tu destino y asiento, realiza tus pagos y listo. El código será enviado a tu email. Una vez confirmado el pago, pasa el código por el lector de los andenes y aborda tu bus. Así de sencillo, sin filas, sin madrugar, desde cualquier computador o celular. La terminal.es. ¡Feliz viaje! Un servicio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Hacemos cosas para ti. Terminal Terrestre, la cuido yo y tú. La tranquilidad no tiene precio. Todos trabajamos para la familia. Y Seguros Condor le brinda tranquilidad. De saber que mañana todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con Seguros Condor todo va a estar bien. Con Seguros Condor mañana. Todo va a estar bien. Seguros Condor. Garantizamos su tranquilidad. Esamoper es importadora de insumos de seguridad industrial, servicios a camaroreras, procesadoras de alimentos, a laboratorios y hospitales. Proveemos guantes de nitrilo y látex de examinación, guantes amarillos domésticos, gorros y equipos de protección y seguridad para las personas. PPX, 462, 1140, 1141 y 1142, 0982, 579, 076. Síguenos en Facebook, Esamoper S.A. Tracto Diesel, lo tiene todo para tu equipo caminero. Repuestos equivalentes para las marcas Caterpillar, Comaxu, Cummins, Hyundai, Itachi, Duzan, entre otras. Somos distribuidores originales de repuestos ITR italianos. Y contamos con servicio de despacho a nivel nacional. Tracto Diesel Guayaquil, kilómetro siete y medio vía Daule, frente a Fibras Nacionales. PBX, 686, 80. Tracto Diesel. Radio Sucre, en el fin del espacio publicitario. Buenos días, Ecuador. El primer informativo de la mañana de seis a siete horas con Osvaldo Calderón Ruiz y Julio Osvaldo Villasís. Siempre por Sucre, la radio de los ecuatorianos. Con desafío y trabajo. Logramos cambios importantes. Dirección de Radio Sucre. Cupido noventa y cinco punto tres. Y Sistema dos mil ochenta. Ciudadela Kennedy Norte. En Maortiz y Nain Isaías Esquina. A dos cuadras de Torres del Norte. La radio más cerca de usted. Son las siete. Con treinta y cuatro minutos. Son las siete. Con treinta y cuatro minutos. Radio Sucre es la radio. Que te entretiene todo y todo el día. Con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus. La frecuencia que a ti te inspira. Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre AM700. La radio. Sucre online. Radio Sucre. Entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre punto com punto S. La frecuencia deportiva. Acá la seguimos, señoras y señores, en el programa Diferente. Ahí en la cámara, viajera. Saludos para don Wilfrido. Carl Chipulla ya está en Ecuador. ¿Cuándo vienes, pues, hermano lindo, para que esté aquí con nosotros en el programa Diferente? Un abrazo fuerte. Bienvenido al país. Siempre buena con nuestros sentimientos. Don Carlos Balseco. Un abrazo. Saludos, mis panas. Y en Ecuador, dice don Wilfrido. Fernando Colombo, mi pana. Habla poquito también, Fernando Colombo. Ah, don Leo Gobaya. Don Napoleón Ortiz. El mejor en Cebolla de la ciudad. Don Napo. Un abrazo. Don Napo, gracias. Don Welford. Se vuelve a conectar. Antonio Duplá también lo está viendo. Don Napo, la mi pana. Jan. Saludos para don Fabricio. Vea. Gracias. Ahí está el mensaje. Muchas gracias. Mi querido amigo. Denle muchos likes, 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 likes y póngale compartir, like y compartan. Ahí tiene el botón compartir para que puedan multiplicar la señal del Facebook Live a las personas que están viéndonos a través de esta señal y a los que nos escuchan en el 700 AM también pueden tener la oportunidad de contactarse con nosotros a través del 0989155075. ¿Qué es lo que se viene de aquí? Cuartos de final en la Copa América 2019. Partidos interesantísimos. Bueno, mañana a las 19 y 30, el primer partido de cuartos de final entre la selección de Brasil y Paraguay. Luego, el día viernes hay dos partidos. Va a jugar Colombia con Chile y luego Argentina con Venezuela. Y el sábado va a jugar Perú con Uruguay. Ahí están los cuatro partidos. ¿El lunes hay partidos? No creo que el día lunes. No, de aquí ya hay... Porque don Wilfrido me dice, el viernes, mi pana, si hay programa, no hay programa, no hay que decir, fue fútbol internacional de Copa América. No hay partido de aquí. Ya, entonces, el lunes, lo esperamos entre el lunes y martes para que ven y se siente acá y poder conversar con usted también, porque es uno de nuestros fieles oyentes del programa diferente. Saludos desde Tormund, Alemania. Para mi lindo naranjal, dice JBTU. Ay, ay, ay. Don Wilfrido Garcipulla para irnos a comer al Corsario. Vea, se va a rajar don Wilfrido. Muy bien, don Wilfrido. La invitación al Corsario. Perfecto, aceptamos. Ahí está. Qué buena que es la carne allí. Oiga, para todos los hinchas emelexistas, mañana estará Marcelo Elizaga en el local de Chus Alvarito. Esto queda en la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, edificio San Francisco 300, de 12 a 14 horas. Todos los azules están invitados. Marcelo Elizaga estará en Chus Alvarito. Va a estar de 12 a 14 horas, pueden ir, conversar con él, tomarse fotos, que les firme. Comprar. Bueno, no sé. Sí, también pueden. Sí, en este caso. Marcelo vino la semana pasada porque brindó el primer taller dirigido a arqueros, a porteros. Además vino a promocionar su marca. Es un sprite que se pone encima del látex de los guantes, ¿ya? Y te ayuda a tener mayor adherencia. El polaco. El polaco Elizaga. Tiene un aire usted, ¿eh? No, somos amigos, le digo. Son amigos. Es una gran persona, le digo. Pero no tiene fotos con él, así. Señor. Pero bueno, a ver, el polaco tú. Soy señorita. Señorita, señorita. Señorita, por favor, por favor. Bueno, ya en el año 2010, me acuerdo, que fue el último año que estuvo Elizaga, recuerda, porque él tenía esa ilusión de tapar esas finales, le dijo. Tenía la ilusión porque nunca había quedado campeón con Emelec. Lastimosamente, pues el señor Sampaoli le dio la oportunidad a Klimowicz y el Emelec finalmente no fue campeón. Eso trastocó la situación con el Deportivo Quito. Cuando el equipo de toda su vida había sido el Emelec. Tengo que revisarle. No sé realmente, pero cuando nos vemos hoy, ya conversamos bastante. El polaco es una muy buena persona y fue en la selección ecuatoriana, vea, una gran figura. Acuérdese usted cuando jugó con Argentina. Y está por el penal de Carlitos Tevez. Y tuvimos a punto, ya. Se lo merecía, él hubiese sido bonito estar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Él es uno de los, y hablando de tema selección, él es uno de los preparadores de arquero que para mí puede asumir en algún momento. Ha estado en selecciones, en este caso ha estado en la selección ecuatoriana de fútbol. Era muy buen portero, pero él nunca le interesó ser preparador de arquero. Pero está ejerciendo, no está ejerciendo de preparadores. No, él es dueño de un gimnasio muy grande de ejercicios funcionales. Para empezar, él es octavo Dan, en este caso. ¿En dónde? En Argentina. En la ciudad de donde él es natal, no me pregunte dónde es, pero creo que en el gimnasio se llama Tigre. Ya, todos son ejercicios funcionales. Ese pana está más toqueado que cuando era futbolista. Está todo rayado y toda la cosa. Él hace, se dedica solo a eso de ahí. Es su gimnasio y todo siempre. Es más, él tiene una especialidad en rehabilitación física. Él fue el encargado de seguir la rehabilitación de Marco Mondaini cuando Marco Mondaini se lesionó del tobillo. Se entrenaba con Marcelo Elizaga. Es una gran persona hasta donde tengo entendido. Nunca he tratado con Marcelo. Pero bueno, está por acá, por Ecuador, justamente por eso. Es más, le habían pedido opiniones acerca de los porteros y que para él, Domínguez debía ser el encargado de seguir en el arco de la selección ecuatoriana. Y creo que eso de ahí, hasta ahora, todos llegamos a la conciliación de que debe ser el portero en la selección. Aquí hay un mensaje de nuestro amigo, don Leo Guavalle. Perdón, saludos para don Cristian León. Se une a la sintonía, Alejandro Rodríguez. Un abrazo para usted, gracias. Dice, debemos como nación futbolera, aspirar a cosas grandes y no a conformarnos con solo participar. Ya que lo de, por el contrario, estaríamos repitiendo las cosas penosas de las participaciones de equipos en el Balompié Nacional que se alegran por solo ir, con ir todos los años a la Libertadores. Y, a ver, sigue el mensaje, el mensaje es largo, ¿ah? Se ha esmerado don Leo Guavalle por escribirnos a través de la señal de Facebook Live. Espérense un ratito, aquí se complicó esto, justo. A ver, sígalo leyendo, Fabricio, si usted tiene como. Porque acá está, a ver, ya lo encontré el mensaje. Repitiendo penosas participaciones de equipo del Balompié Nacional que se alegran con ir todos los años a la Libertadores. Y no ser simplemente participantes y no pasar de octavos de final. Debemos de cruzar las cimas futbolísticas y transformarnos en potencia deportiva y futbolera. Ya dieron muestra Andrés Gómez, Rolando Vera, Nancy Vallecilla, Alexandre Escobar, Carapaz, la Minitri Sub-20, etcétera, etcétera. Cierto que ellos son el resultado de un largo proceso, pero esta frase proceso en lo futbolístico lo vengo escuchando desde Draskovic. Eh, ja, 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 ¿y hasta cuándo, padre Almeida? Ahora, él mismo habla de proceso, de Edu Zangra Draskovic. Ha habido procesos, pues si no nos hubiese llegado a los mundiales. El proceso de Maturana que lo continuó el bolillo, clasificamos al mundial. Maturana se quedó no tan alejado de la posibilidad. Recuerda, Fabricio, que hasta el último tuvimos chance. Que si clasificaban cinco, recuerdo, fuimos sextos nosotros. Y casi, por poco, por esos resultados y esas matemáticas. Yo recuerdo un titular en Vistazo, Draskovic, llévanos al mundial. Claro. Eso se me quedó en la cabeza. Ahora, Draskovic fue el que comenzó con todo esto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros podemos llegar a veces a confundir resultados con el hecho de lo que nosotros buscamos como hinchas. Si una selección no jugaba ni no sabía ni siquiera que era parar un balón, o no sabía que era un 4-4-2 del que siempre habla el funcionamiento de Dussandraskovic. ¿Ya quieres clasificar de una al mundial? No, pues. Pero ahora yo escucho a muchos directores técnicos que todo inició por Dussandraskovic. Pero los que son hinchas, los que nos diferencian, y una vez más insisto en esto de aquí, no vemos el trabajo, pero creemos que no existen resultados porque no se realizó lo que nosotros pensábamos que se debía hacer. Quizás incluso podemos llegar a la conclusión que ni siquiera Renan el Bolillo Gómez fue el encargado de llevarnos al primer mundial. Que solo fue el encargado de darle el puntazo final porque ya venía una selección armada primero por Dussandrask enseñándoles a jugar fútbol, después por Maturana, que estuvo muy cerca, y que el Bolillo ya simplemente cogió ese envión nada más y terminó de darle el puntillazo final. Además de que en ese año teníamos un talento extraordinario con Alex Darío Guinaga, con Cavieres, con Ángel El Cuchillo Fernández. Nixon Carcelén, lo recuerdo también. O sea, con muchísimo. Héctor Carabalí. Una portería muy buena en este caso. Una defensa muy buena que antes había estado el famoso Capurro. ¿Cuántas veces el mejor defensa o el mejor lateral a nivel de Sudamérica? O sea, eso es lo que no vemos. Lo que pasa es que Dussand le cambió la mentalidad al futbolista ecuatoriano. Exactamente. Maturana vino a reforzar esa teoría y el Bolillo los motivó y le puso la cerecita al pastel. Exactamente. Ahora, si no reconocemos ese proceso y ese cambio del fútbol ecuatoriano desde la época de Dussandraskovic cuando se ganaron los primeros partidos internacionales, acuérdese que era la emoción que yo recuerdo que le hizo el gol a Hermen Benítez a Uruguay. Mira, yo recuerdo en la Copa América. Y que llegó ahí a las entradas con todo. Ni él sabe cómo le pegó a la pelota, pero entró y cantamos el gol y le ganamos a Uruguay. ¿Se acuerda? Por supuesto. Yo recuerdo la Copa América de Brasil 89, donde Ecuador le ganó 1-0 a Uruguay. Don Rimenter. Y a gol de Hermen Benítez. Luego, con Argentina, quedamos 0-0, pero les pudimos haber ganado. Se comió un penal y en izquierda. Mira, si me corrigen, y quiero enviarle un saludo y un abrazo muy fuerte de cumpleaños a mi gran amigo y a una persona que yo considero muchísimo de mi trabajo, la prefectura, como siempre lo digo, que es el profesor Washington. ¿Algordo? No. No ha escrito. ¿Cómo se llama el Gordo? Washington Muñoz. El Chamble Muñoz. Washington Muñoz Yance. Claro. Así es. Un también como entrenador. El señor, para él, para este señor, mire que sin conocerlo del ámbito futbolístico de nada, para él, para el señor, yo soy el mejor arquero. Ya. Y un saludo para el profe Huacho porque en serio es una gran persona. ¿Está de cumpleaños? Está de cumpleaños. Un abrazo para esa recordada figura del fútbol ecuatoriano. Y famosísimo. Y los barcelonistas a la final no le dan el cariño que se merece el profe Huacho. Oiga, si mal no recuerdo, el profesor Washington Muñoz, a quien le envío un abrazo, él tuve la oportunidad de conocerlo en un campeonato intermedio donde participó la prefectura. ¿Él es el director técnico? Es el coordinador ahora. Ya, pero él era el director técnico del equipo de la prefectura, ¿no? Fue director técnico de Deportivo Quevedo, fue director técnico de Barcelona. No, 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 pero yo le estoy hablando de la prefectura. Y nos lleva un equipo a sasa, 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 saso, que el mínimo, el más malo de todos era buenísimo, ¿ya? Te explico, quedaron campeones y nosotros sus campeones. No, es propio Huacho. Y él me dice a mí, usted debería trabajar en la prefectura, mejor así en son de bromas, porque obviamente las condiciones, ¿no? Para el propio Huacho, para el propio Huacho, yo soy el mejor arquero del mundo que la ha visto, dice. Y yo le digo que él es la estrella de la prefectura. Y siempre nos abrazamos que el mejor arquero, yo le digo, la estrella de la prefectura, porque a él no le gusta que le digan que es Gloria, porque dice que Gloria es su tía. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Y siempre, siempre con ese, con ese, con esa broma. La pregunta es, usted como gran arquero, como dice él, él cobraba unos tiros libres de manera espectacular. Por eso lo decía Gloria. Usted se apuesta ahí en el momento que él cobra los tiros libres para... No solo eso. El profe Huacho evidentemente tiene sus años y el profe Huacho ya no patea con la misma potencia. Pero, algo en músico. Todas las visitas que nosotros hacíamos a cancha, teníamos un reto con él. Del tiro de esquina, meter el balón al arco. Nunca le pude ganar. Todavía tenía el toque. Despacito le pegaba. Y le daba. Pero el balón cogía la curva necesaria y entraba por la mitad del arco. Para que vea. Para que vea. Y él me decía, me decía, Luisito, usted no sabe cómo era antes el fútbol. Yo me quedaba dos horas más del entrenamiento practicando. Entrenando, practicando. ¿Qué? Que ahora no quieren entrenar si no es cancha sintética, si el césped no está en buen estado. Entierra, entierra. Lo hace, pero, pues, dice. Todito sucio hasta el cuello. Y yo soy contador, pues. Él tenía otra profesión. Él es contador. El profesor Huacho es contador. Una gran persona del profe Huacho. Y lo que iba a contar es que él me decía que en el 66 estuvimos muy cerca de clasificar al mundial. Y le dice, ahí sí no teníamos ni pie en cabeza. Esa nota era pura alma. Y teníamos a Freire, creo, a alguien más. Por el sector derecho. Y a él lo hicieron puntero. Y a él lo pusieron en el medio. Bueno, es increíble. Escúchalo al profe Huacho. Que le mando un saludo. Ahí estaba en aquella época Pablo Ansaldo. Estaba Vicente Lecaro. Ajá. Luciano Macías. Luciano Macías. Por Luciano Macías él lo cambiaron de esa posición. Estaba, ¿sabes quién? Miguel Cortijo Bustamante. Claro. Que en paz descanse, ¿no? Oiga, tenía un muy buen equipo Ecuador en aquel momento. Y en la eliminatoria, Jan, estaba Ecuador, Chile y Colombia. Nosotros le ganamos los dos partidos, pues, de acuerdo a lo que leí en el libro de historia. Dos partidos al equipo colombiano. Allá, 1-0 con gol del Chample Muñoz. En territorio colombiano. Vea eso. Y acá, en cambio, ganó Ecuador 2-1. Con el equipo de Chile perdimos allá. Y acá, ganando íbamos al Mundial. Pero terminó ganándole a Chile. Ya. Ahí fue la ganancia. Porque allá perdimos con Chile. De Ansaldo. Sí. Acá, ganando íbamos al Mundial. Quedamos 2-2 y vino lo que usted dice, ¿no? El choque del tanque Campos. Jugador del equipo chileno contra Pablo Ángel. Y ahí no había cambios, pues, en aquella época, Jan. Que usted dice, bueno, sácalo y que venga el arquero suplente. No había. No, no, no. Pero de acuerdo a lo que me cuenta mi papá, él no quiso salir. No, no quiso salir. Con el problema que tenía, se quedó. Quiere seguir jugando. Él siguió jugando con la costilla rota y le metieron los goles. Y de ahí le digo, fueron un partido definitivo en Perú. Donde hubiera habido VAR como ahora. Oiga, hubo un gol, según lo que me cuentan, de Armando Tito Larrea, que fue gol legítimo. Y con ese gol, Ecuador hubiera ido al Mundial de Inglaterra. ¿Contra quién fue ese partido? Contra Chile. El partido definitorio. El último. El partido definitorio. El árbitro, si no me recuerdo, el próximo hecho me contó, era paraguayo. Ramón Barreto. Ya, paraguayo. Y dice que en la previa visitaron Camerino y Camerino. Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cuánto usted me ofrece? Sí. Yo a ese hijo de tal, no le voy a dar nada. Ah, bueno. Selección chilena, ¿cuánto me ofrece? Tanto. Gana porque gana ese partido. O sea, todos les pitaban. Evidentemente Chile creo que hizo lo suyo. Claro, pero por ejemplo con ese gol. Pero con ese árbitro, con ese árbitro. Si nosotros le pagamos, estamos por primera vez en el Mundial. Oiga, vea, estaba en el Mundial, pero si hubiera VAR, ¿no? Pero no había en aquella época. Vamos a seguir, Víctor Alexander Castro. Saludos desde Guayaquil. Marcelo Espinosa Mendoza. Saludos desde Porto Viejo. Muchas gracias. Don Güell Ramón, Mr. Fabri. Si usted tuviera la posibilidad de cambiar al señor Gómez, ¿por quién lo haría? Bueno, si usted me pregunta, yo creo, le digo, gracias Güell. Un abrazo para usted primeramente. Vea, hay un técnico que a mí me gusta mucho, le digo, sobre todo con esto de que ahora tenemos una buena camada que está saliendo de la sub-20 y que está libre ahorita. Porque yo pensé que lo iban a contratar después de salir de Colombia, el profesor José Néstor Peckerman. Es un técnico que cuesta bastante sucia. No es barato, pero en la actualidad no está trabajando ni en club ni en selección. O sea, ¿usted lo trajera? Yo lo trajera. Si hubiese billete, pero como no hay. Por eso le digo, si hubiera la posibilidad, yo lo trajera. Jorge Víctor, nuestro pan, un abrazo fuerte, gracias. Don Darío Sánchez, Maridueña, también se une de Estados Unidos. Darío Sánchez, saludos al gordo, al gordo, dice. Ay, 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 ay. Esto tenemos que interpretar. Saludos al gordo, gordo. A tu gordo, ve. Ay, gordo. Chico. Don Leo Guoba, y en resumidas estamos en la era de la piedra futbolística. Hay selecciones como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, en el ámbito sudamericano y en lo europeo, Alemania, Holanda, Italia, etcétera, etcétera. Ahora, siempre desde que tengo uso de razón, son protagonistas, a ver, son protagonistas o ellos han cumplido el proceso. Nosotros aún con Taparrabo, no diga eso, don Leo Guoba, y si hemos estado en tres mundiales, pues, ¿no? Y hemos clasificado una serie de mundiales juveniles y todo lo demás. Y digamos octavos. Y digamos octavos y por poquito, porque se acuerda Ante Inglaterra, yo recuerdo tanto. Eso fue nada, Carlos Tenorio se comió el palo de Carlos Tenorio. No es que se lo coma, se le cruza. El defensa desvió la pelota y peguen el palo. Lo iba a desubicar al arquero y peguen el palo. Peguen el palo, o sea, ya no es culpa, ya falta un poquito de suerte, ¿no? Yo, yo, mira, ya haciendo un análisis, ¿no? De toda esta cuestión, Jan, de Bolillo Gómez y todo aquello. Cada día nuestra gente se ha vuelto más exigente. Muchos dicen, pero si Bolillo nos clasificó. Bolillo nos clasificó a Japón y Corea. Sí, pero ¿qué pasó antes de clasificar ese mundial? Ecuador no había conseguido nada. Ahí hemos dado la razón a ciertas cosas. Nada importante, pero las expresiones de Bolillo llaman la atención con todo lo que ha hablado cuando Ecuador a estas alturas, contando entre el mundial de mayores, sub-20 y sub-17, es clasificado a 11 mundiales. Pero tú no puedes exigirle a una selección que no está preparada para ganar un torneo y volvemos al mismo, al mismo, al mismo condenado. Yo no vuelvo, es que lo que dice el señor, usted dice, La gente se ha hecho demasiado exigente. Sí, pero la gente... A ver, pero yo exijo un resultado de usted que está preparada para comentar al micrófono. El señor está preparado, usted está preparado para hacer un comentario. Yo a usted sí le puedo exigir un comentario. A usted también, a usted también. Pero ¿cómo le voy a exigir si usted es una persona neófite en esto y no tiene experiencia? Siente ahí y comienza a titubear. Yo no puedo exigirle nada más porque está aprendiendo. Pero me refiero a esto. Esa es la diferencia. Pero lo que yo me refiero, Jan, es que si el bolillo en aquel momento dijo para la Copa América del 2001-2004, que vamos a aprender. Bueno, la gente como que lo tomaba de pronto con tranquilidad porque dice, Bueno, vamos a ver, pues no, si es tan cierto lo que usted dice. Ok, pero ya ahora de nuevo que venga con ese cuerpo. Pero Fabri, es que es el mismo hecho de la palabra o de la frase que tú dijiste. El ecuatoriano se ha vuelto exigente. Y por supuesto, y era la misma comparación que te hacía. Que Duz Andráscovich, porque no nos llevó al Mundial, no quiere decir que no obtuvo resultados con la selección ecuatoriana de fútbol. Que Maturana no tuvo un Mundial con la selección ecuatoriana de fútbol. No quiere decir que no hubo resultados. Y asimismo, en el lado positivo, que Luis Fernando Suárez, con ese equipazo que nosotros teníamos en el 2006, no nos llevó a semifinales. También entonces le vamos a decir que no hubo resultados. Pero ¿qué? Nos quedamos con ese casi cuarto de final. Démosle chance también a ver hasta dónde nos lleva este man. Ahora Darío Sánchez, ya muchachos, ya dejen de hablar de la selección y aburren. Hablemos de Barcelona y se sonríe Fabricio ya. La sonríe Fabricio ya. Porque vamos a hablar de Barcelona. Bueno, está bien que pida. ¿Es cierto? ¿Es cierto que viene Alves y Brian Alemán? Bueno, no, Alves no más. La próxima semana lo de Brian Alemán descartado. ¿Usted cree que es un acierto que venga? Y se lo pregunto ahora. Cuidado, voy a ser como ciertos amiguitos que están por aquí mismo, cerquita, y que luego de que suceden las cosas, yo lo dije, yo lo dije, yo se lo manifieste. ¿Será un acierto que regrese Alves al fútbol ecuatoriano o a Barcelona exactamente luego de haber estado paralizado tanto tiempo sin jugar? Yo te dije en algún momento. Yo hago la pregunta suelta ahora. Y no es que, y no es que, porque los hinchas de Alves llegó el goleador, el gran goleador, el gran Alves, el ídolo. Sí, nadie discute las condiciones que tenía cuando se fue a Barcelona. Eso. Yo te puse dos, tres ejemplos. Nahuel Pan. Nahuel Pan se fue, volvió, no fue el mismo. Otro. Marco Molaini en MLX. Se fue, volvió, no fue el mismo. El otro de MLX también. Y el otro, no te vayas muy lejos, paraguayo, Florentín, que paz descanse. Se fue, volvió, volvió ya sin un ojo. Pero se lo vendieron a Barcelona por el gol por partido que en algún momento le hizo. El que estuvo en MLX en el 2013 y que metió goles en los clásicos. Estra Cualurse. Estra Cualurse también, ya no fue el mismo. Se fue, volvió, y no es el mismo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí por qué llega Alves. O sea, en estos momentos usted tiene a Angelo Quiñones que está haciendo goles. Esta campana que iguala hasta que no salga alguna contratación en el exterior. Desde hoy ya comenzó a entrenar en Barcelona a propósito. ¿Y usted cree que con Alves va a jugar campana? Pregunto yo. Y el otro es el colombiano Estupiñán, que bueno, ahí está. Pero el que lo pidió al señor Alves fue el señor Leo Ramos. Porque él dice que lo conoce porque lo hizo debutar en el Danubio. Y que, como quien dice en cuanto al comportamiento, que es lo que se ha criticado él. Como que el señor dice conmigo no, conmigo las cosas son diferentes. Hay cosas en las que nosotros debemos de ser muy claros al momento de separar. Y que la mayoría de los hinchas se confunden porque siempre dicen, no, lo que pasa es que ese jugador va a brillar en Barcelona porque ya lo hizo en algún momento. No necesariamente. Pero no se dan cuenta. El mismo día. No se dan cuenta. No se dan cuenta. El mismo día. Sí. 2012 y 2016. Lo que pasa es que no. Es que va más allá de que el jugador venga después de algunos años. Va en que cuando llegaste la primera vez, tenías una estructura de juego y tenías jugadores que te hacían goleador. ¿O no sucedió con Luis Miguel Escalada en algún momento? ¿A quién tenías? Por un lado tenías Armando Paredes, Cristian Novoa. Tenías por el otro lado a Marco Mondaini y vino Luis Miguel Escalada y solo te hacía los goles nada más. ¿Y estaba Rivera? Pues el colombiano. Vuelve pues Escalada. ¿Se acuerda de Rivera? El colombiano. El colombiano. Luis Guillermo Rivera. Vuelve pues Escalada después de unos años para ver si va a ser goleador. Florentín cuando vino, ¿qué dijo? Gol por partido. ¿A quiénes tenía Florentín en ese momento? ¿Tenía un Nicolás Asensio que era el mejor socio? No, pero también lo de Florentín fue medio trucho, ¿acuerdas? ¿Se acuerda Fabricio? Pero vino un colombiano por partido, ya. 2006, el mismo año que vino Monaini Escalada. Barcelona también tenía su equipo para pararse, pues. Después de los dos años que vino Florentín. Le doy segundos de término de su comentario. No, no, no. Que culmine, culmine, culmine. Y después de que vino Florentín, ¿a quién tenía de socio? ¿Quién le daban los pases? ¿Quién lo iba a ser goleador? No es lo mismo, no es lo mismo. Don Gabriel Yepes, saludos desde los Junkers. Desde Junkers, New York. El panel deportivo, los mejores comentaristas, en especial a Reina. Jessy Taballejo, el bolillo. Tiene que escoger la sub-20. Y los que estén en mejor momento futbolístico, los jugadores tienen que ponerle garra, entrega. A la tricolor, un abrazo a la distancia, Gabriel Mariscal. ¿Sabe qué? Totalmente de acuerdo, y ese es mi criterio, y cómo salvamos a la selección. Termine la participación, Dios quiera, lleguen a las Olimpiadas, a los jugadores de la sub-20. Sí van a llegar, a toque el próximo año, claro. Saquen, de los 11 titulares, saquen por lo menos 7, y refuercen esos 7 con jugadores experimentados de buen nivel. Que estén jugando en buen nivel de los mayores. Y ahí sí, perdonar el proceso, así se coman de a 5, de a 6, de a 7, de a 10. Pero que avancen y avancen, esos jugadores van a llegar al Mundial. Yo se los garantizo. A ver, dice por acá, don Marco Javier López Castillo se conecta con nosotros. Le vamos a buscar bien. Un abrazo, sí, sí, parece que no tiene nada que hacer, don Marco, ¿no? Todo el día en el chat, en el grupo, ahora ya eliminamos un grupo. ¿Y la foto del que no está bien? Tuvimos que eliminar ese grupo, mucho problema me causaba. Mucho problema me causaba. Que el señor López, no, no, no. Usted sobre todo. No. Don Marco Javier López Castillo. Dice, señor Ortega, usted que es melómano. Uy, es que yo lo escucho, yo lo escucho, con la voz de él, así. Usted que es melómano, señor Ortega. ¿Qué opina de la canción Boys, Boys, Boys? A ver, excelente canción. Una mujer espectacular, un monumento y culpable de muchas. Viendo el show de Bernardo, la gente estaba metida en el baño nomás. Con esa Sabrina. Viendo el sintonizado, estabas en el baño, viendo por una esquina y encerrado en el baño, viendo la televisión, no sé por qué. Una puñalada que se pegaba. Sí, un puñalada y puñalada. Ya al final era agüita lo que salía nomás. Pero bueno, no me hagan hablar más. Saludos, gracias. Don Darío Sánchez, Alves. Le gusta la lengua. Alves, y es mucho mejor que tu piñán y campana, señores. Alves, es el vacunador de usted, Coqueta Kiss. ¿O no se acuerda? ¿Quién dice? Don Darío Sánchez. ¿Quién más aquí es que le dice Coqueta Kiss a usted? Dice que es su vacunadorcito que lo vacunaba. O sea, hablando de menestras. Vea eso. Saludos de Dios, compadre. Así de fácil nada más. Le respondo. Manuel Gustavo Yepes, Gustavito Yepes en la sintonía. Un abrazo. Un abrazo para Gustavito, nuestro amigo. El colega de nosotros. Colega, Gustavito. Sí, sí, sí. Amigo de muchos años. Realmente, un abrazo para Gustavo. Don Darío Sánchez, saludos de Dios, compadre. Radio Sur, que es su inicio de espacio publicitario. Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de Punto Net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by Punto Net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta 100 megas gratis. Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a Celerity.es o llámanos al 1-800-70-80-90. La tranquilidad no tiene precio. Todos trabajamos para la familia. Y Seguros Condor le brinda tranquilidad. De saber que mañana todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con Seguros Condor todo va a estar bien. Con Seguros Condor mañana todo va a estar bien. Seguros Condor garantizamos su tranquilidad. Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. ¿Sabías que ahora puedes comprar tu boleto para viajar de manera terrestre por internet? Ingresa a la terminal punto EC. Ingresa tus datos. Escoge tu destino y asiento. Realiza tus pagos y listo. El código será enviado a tu email. Una vez confirmado el pago, pasa el código por el lector de los andenes y aborda tu bus. Así de sencillo. Sin filas, sin madrugares. Desde cualquier computador o celular. La terminal punto EC. ¡Feliz viaje! Un servicio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Hacemos cosas para ti. Terminal Terrestre la cuido yo. Y tú. Tracto Diesel lo tiene todo para tu equipo caminero. Repuestos equivalentes para las marcas Caterpillar, Comaxu, Cummins, Hyundai, Itachi, Duzan, entre otras. Somos distribuidores originales de repuestos ITR italianos. Y contamos con servicio de despacho a nivel nacional. Tracto Diesel Guayaquil, kilómetro siete y medio vía Daule, frente a fibras nacionales. PBX seiscientos ochenta y seis ochenta. Tracto Diesel. En Plasticorp, nuestra especialidad son las fundas plásticas. Fundas, 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 fundas tipo camiseta, fundas al vacío y fundas termo encogibles. Plasticorp, fundas en toda medida y calidad. Llame ahora mismo al cuatrocientos sesenta y dos once cuarenta, once cuarenta y uno y once cuarenta y dos. O escríbenos al WhatsApp cero nueve ocho seis quinientos cuarenta y seis ciento cuarenta y dos. Plasticorp, fundas para toda necesidad. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Buenos días, Ecuador. El primer informativo de la mañana de seis a siete horas con Osvaldo Calderón Ruiz y Julio Osvaldo Villasís. Siempre por Sucre, la radio de los ecuatorianos. Con desafío y trabajo. Trabajo. Logramos cambios importantes. Dirección de Radio Sucre. Cupido noventa y cinco punto tres. Y sistema dos mil ochenta. Ciudadela Kennedy Norte. En Maortiz y Nain Isaías Esquina. A dos cuadras de Torres del Norte. La radio. Más cerca de usted. Intérpretes, autores y compositores. No comprendo porque el mundo. Una fusión perfecta de exportación. Hoy que estoy tan despiadadamente solo. Las voces de Ecuador. Cuando me noé. Las voces de Ecuador. Solo por Radio Sucre. De doce treinta a trece treinta. De lunes a viernes. Triple doble B punto Radio Sucre punto com punto EC. Música ecuatoriana para el mundo. Son las ocho y cuatro minutos. Son las ocho y cuatro minutos. Radio Sucre es la radio. Que te entretiene todo y todo el día. Con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus. La frecuencia que a ti te inspira. Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre. AM700. Es la radio. Sucre online. Radio Sucre. Entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre punto com punto EC. La frecuencia deportiva. Acá la seguimos, acá la seguimos, señores y señores. A través del programa diferente, dice. A mí me gustaría Luisito Kiss para portero de la selección. Dice don Güell Ramón. ¿Por qué no? Don Darío Sánchez. Saludos desde Oson Par. De donde lo salvé. Don Jan Pila. Sí, lindo barrio. Cierto, usted tuvo miedo por ahí. Me salvó de Oson Par, señor Alfredo Franco Benítez. Buenas noches con todos. El panel del domingo. Damos la vuelta olímpica en Casa Blanca. ¿Será? Carlitos, el musicólogo. Saludos desde Esmeraldas. Buen programa, señores. Gabriel Yepes, cuando sube la foto la reina Jessica Vallejo. ¿Y en qué? ¿Cuándo sube la foto la reina? ¿Y en qué red social lo hará? Lo prometido es deuda. Lo esperamos. Esperamos una foto muy sexy de ella. ¿Cuándo usted ha prometido foto sexy? Yo lo dije en este programa. Yo no lo he dicho en este programa. Ha de ser en otro programa, ¿no? Pero aquí no ha dicho porque yo no le voy a permitir que diga eso. Don Alfredo Franco Benítez. ¿Cuándo la foto va a ser en Instagram? Las coquetas están asustadas porque regresa quien las hace feliz. Ay, ay, ay. Don Darío Sánchez, por eso es que la coqueta aquí se anda hablando de Alves. Viene mal porque está asustada. Buena coqueta aquí. Te mando un saludo. Te mando un saludo del gordo. Ay, gordo. Le envía el abrazo. Ese no es el like, por si acaso. Pero un saludo para usted. Lorenita Pazmiño. Ahí está. Le enviamos un beso. Cupinática. Sucrinática, llanática y cupinática. Le enviamos un beso. Gracias, Lorenita, por vernos. Gracias por estar allí. A ver, seguimos informando. Oiga, entre otras noticias, el día de ayer y durante toda esta semana se ha hecho público el posible o los posibles fichajes que pueda tener el cuadro de clubes por Emelec. Entre esos, el fichaje del chileno Ángelo Enríquez por Emelec. Aunque le digo algo, antes de que sea, lo de Ángelo Enríquez esté en un compás de espera porque Emelec lo quiere traer, pero siempre y cuando pueda jugar la Copa Libertadores. Exactamente. Y parece ser que ya en las ruedas iniciales jugó con la Universidad de Chile y eso le impediría jugar la Copa Libertadores. Eso justamente era la noticia. Están viendo si hay ese problema. Es que el delantero jugó la fase previa de la edición del torneo de clubes con la camiseta de la U de Chile, efectivamente. En Emelec ya se dieron cuenta que ese detalle es por lo que está haciendo las consultas respectivas con la Comebol. El Emelec tiene como prioridad el fichaje de Enríquez, pero todo depende si el jugador es elegible para los azules en la Copa Libertadores. La dirigencia está a la espera de que se responda por el ente rector sudamericano y así evitar problemas. Recordemos que Emelec jugará la fase de octavos de final en el torneo de Flamengo de Brasil. El primer partido será en el Estadio Capuel el próximo 24 de julio y la vuelta se jugará una semana después en el Maracana. Esa efectivamente era la noticia, pero bueno, usted ya se adelantó a hacerla. Además, el día de hoy también se va a conocer que Emelec va a apelar la sanción de Brian el Cuco Angulo con respecto a lo sucedido. Recordemos que en este caso está suspendido seis partidos y lo cual lo inhabilita. También de cuatro fechas en la Liga Pro. Recordemos que eran dos partidos que se iban a suspender por cualquier Copa, por Copa Ecuador y cuatro partidos que estaban suspendidos por la Liga Pro. Falta también un detalle. Ya está contratado Aníbal Leguizamón. Sí. El zaguero central que dicen que está arribando el día de mañana acá en la ciudad de Guayaquil. A ver, uno iba a estar al... A ver, eran dos fichajes. Son dos fichajes. Entonces, el fichaje de Aníbal Leguizamón, que es el más próximo, arribaría el sábado. El sábado. Y domingo arribaría Enríquez. Pero como usted ya lo dio a conocer, Enríquez todavía está en compás de espera. Ahora, yo no sé si sea lógico para un cuadro como el Club Sport MLE contratar a un jugador que no te va a servir para Copa Libertadores. Por eso están esperando. O sea lógico también, si es que tú lo que buscas es campeonar este año. Por eso están esperando. Y también hay una información desde Chile, pues que dice que como que el jugador no quiere venir a Kemele. A pesar de que dicen que es el quinto delantero. Es decir, tendrías que esperar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto para ver si tiene alguna posibilidad de jugar en la U de Chile. Bueno, todo eso se ha manifestado desde allá. Pero yo creo que Mele hace bien. Si no lo vas a utilizar en la Copa, ¿para qué lo vas a contratar? Si lo prioritario es lo de la Copa Libertadores. El caso de Aníbal Leguizamón es un caso mucho más complejo porque todo está en la mira de este jugador. Todos tienen la mira en este jugador. Porque para empezar sería su primera experiencia a nivel extranjero. Es un jugador que aún no ha tenido dentro de su carrera alguna experiencia fuera del territorio argentino. Es muy joven todavía, si es que lo podemos catalogar de esa forma. Tiene 27 años este jugador. Y vendría, en este caso, por préstamo a un año al Club Sport MLEC. Esperando también que en algún momento se pueda hacer efectiva la Cateco. Y le pregunten, ¿no está Vega de Sagrado Central? ¿Otro extranjero en esa posición? Mejía, está Jordan Jaime, está Leandro Vega. Y ahora estaría el señor Aníbal Leguizamón abortado. No ha tenido oportunidad. A ver, tengo un mensaje de nuestros amigos. Muchas gracias. Diego Sebastián Peñaranda desde Long Island. Un abrazo. Dice, saludos señores de Control Deportivo. Y a la dama, un beso. Un beso al amigo. Don Diego, a los tiempos que se conecta a usted, a Don Diego. Dice Don Darío Sánchez que lo han tenido. Lava, que lava. Plancha, que plancha ya en Long Island. Eso es lo que dice Don Darío. Gabriel Yepes, lo de las fotos. Ella lo prometió en el programa que hace en la tarde por Copa América. ¡Ay, qué lindo! ¡Sí me ven, entonces! Ahí está. Espero poder conocerla personalmente cuando esté de vacaciones en Ecuador. Aunque sea para tomarme una foto de recuerdo con la bella dama. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el amigo? El amigo se llama Gabriel Yepes. Gabriel Yepes, es un saludo muy especial para ti. ¿Sí recuerdas, Jan, que en el Deportivo? Claro, Gabriel Yepes. Se llamaba Gabriel Yepes. Jugadorazo, zurdo. Jugadorazo, muy bueno. Sí. Y estaba también Juan Yepes, su hermano. Ahí está, los hermanos Yepes en aquel momento. Perfecto, un abrazo para ellos. Gracias, son las 20 con 11. Seguimos acá en el programa Diferente de Fabricio. Bueno, hablando un poquito más del tema de Barcelona. Recuerden ustedes lo que les dije, que ya está habilitado Christian Alemán. Ya se recuperó del solio, ese problema que tuvo en el primer clásico en el campo cuando quedaron uno a uno. Y también Elías Terilla, los dos están recuperados. Bueno, lo de Marcos Caicedo ya actuó en el último partido, estuvo en el segundo tiempo, tuvo algunos minutos. Lo de Oyola todavía hay que esperar, todavía no se ha recuperado totalmente. Lo del señor Mario Pineda, inclusive en el partido de las estrellas estuvo un rato nada más. Ya no tiene el yeso a propósito, pero hasta que coja confianza nuevamente va a pasar algunos días para que pueda jugar nuevamente. Ya sería para el campeonato ecuatoriano donde Barcelona tiene que jugar cuando vuelva el torneo frente al Nacional en la capital de la República. Todavía no hay una alineación definida para el día domingo 17 horas en Casa Blanca para esta final 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 frente al equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Entonces ahí están algunas de las novedades de Barcelona hasta el momento previo a este partido. Perfecto, entonces acá estamos a través de la señal de Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Y seguimos, dice... Ah, nada que ver Don Jan, ja, 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 Jan, full camello. Acá dice Don Darío Sánchez, lo tenían como ama de casa, la esposa lo tiene castigado por ser hincha suyo, Don Jan. Don Jan, Don Jan, vea eso. No diga eso, Don Diego Sebastián. A usted no le cascabelea como a sticker. Ahí estamos entonces, un abrazo fuerte, Don Diego Sebastián. No, lo que pasa es que la señora, él, cuando fuimos a la casa ahí en Long Island, en Estados Unidos, me abre por acá, me dice, Don Jan, venga para acá. La verdad que este señor sueña como que solo es Don Jan, usted es el ídolo de él, me decía. Y me daban más comida y más comida. Yo vine rechonchito de Estados Unidos. ¡Mueve masa, no! Qué manera de comer en la casa de Don Diego Sebastián Peñaranda. Pero qué atención de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de la esposa de Don Diego que llegó un poco tarde porque ya trabaja como todo el mundo en Estados Unidos, trabaja full, ¿no? Pero dice la plena, Don Jan, que usted es que lo adora, Don Diego. Y es verdad, y uno siente el cariño, ¿no? Y nada que ver, nada de, como dicen algunos, torrerías. Nada. ¿De qué? De Dariadas. Dariadas, ¿qué es eso? Mari Dariadas, pues, de Don Darío Sánchez. Nada, como varones. Lo peor es que yo le presto atención pensando que, pues, vaya. Si yo no le entendí que no Dariadas. En alguna palabra voy a aprender. Nunca he escuchado eso. A ver, Don Fabricio, se nos termina el tiempo. ¿Qué tal es, Don Jessica? 20 horas 13 minutos. 18 iba a decir. Oiga, usted estaba, dijo tras micrófono sobre la arbitra, lo que había pasado, que la habían expulsado. Aquí está la nota. Con Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez. Oiga, a propósito de su drama, de ese tema. Por si acaso, Silvia Rodríguez, a mí me ha venido en Facebook. Oiga. Te felicito. Y siempre me ha gustado. La referi o la árbitro, dicen que. La árbitra. ¿Árbitra? Sí, se dice árbitra. Árbitra, perfecto. Claro, perfecto. Aprendí algo. Aprendí algo más hoy. Profesora de lengua y literatura. Porque si yo pensara igual que Fabricio, nosotros ya no la sabemos todas. Claro. No tenemos nada que aprender en el mundo. Y que todos los días tienes que aprender algo. Todos los días de la vida se aprende, señor Fabricio Antonio Salcedo. Por supuesto. Y no solo aquí en el micrófono se aprende en el fútbol, se aprende en tantas instancias de la vida. Tranquilo, señor Bolillo 2. Tranquilo. Bueno, les cuento la nota. Silvia Rodríguez, árbitra. ¿Le pueden decir que la amo? Dígale lo que quiera. Pero déjeme. Y es que yo le quería felicitaciones, pero ella no responde. Termine, Yesita. No te para bola. Termine, Yesita. Expulsó el día de ayer por no solicitar permiso para asistir al compromiso. Y ella manifiesta, desde la Asociación de Árbitros, jamás nos dieron una respuesta clara. Rodríguez se pronunció y envió un mensaje a las personas que han estado comentando acerca de ella. Y dice, y en cuanto a todo lo que ha sucedido, todas las llamadas recibidas y los muchos comentarios en su mayoría de apoyo, se les agradece infinitamente. Luego agregó, no he querido pronunciarme ni he buscado cámaras, como me ha insinuado el presidente de la asociación. Yo estoy feliz de haber participado en un evento como lo fue la Liga de las Estrellas, ya que su intención y mensaje fue unidad y adicional a eso, expresar nuestro apoyo a los niños que luchan contra el cáncer en nuestro país. Después acotó, no tengo deseos de apelar ni de pertenecer a ninguna asociación cuya persona que lo comanda toma a la ligera una carta de expulsión a un socio mal redactada, contraproducente, aún esperando hasta el día de hoy que se me cite para que sea la misma entregada en mis manos. Yo no busqué perjudicar a nadie ni generar malos comentarios contra el gremio, el cual pertenecí. En mi conciencia está que no he hecho nada ilícito ni inmoral, nada que dañe ni perjudique la imagen de la asociación del Guayas. Sin embargo, pienso que hay actividades en las que si deben centrarse y esclarecer, desde el inicio se me complicó el camino, más que en cualquiera por cuestiones personales que me reservo totalmente. Mi decisión de no seguir fueron simple y llanamente por buscar superación personal, académica y profesional, ya que desde hace mucho tiempo atrás no me sentía cómoda. Finalmente, Rodríguez sentenció, me gusta argumentar con gente, hay que decir todo lo que dijo, me gusta argumentar con gente preparada y personas que muestren ética y profesionalismo, no con dueños de su propia verdad. Seguiré esperando a que me citen formalmente a recibir un documento físico y a la altura, orgullosamente expulsada, no queriendo generar ni odio ni conflictos. Sé muy bien quién soy y qué hago día a día. El resto no me interesa. Bien, ahí están las declaraciones de la señora árbitra. Árbitra, como dijo Jessica, Jessica Valle, le iba a decir Yesita, es que ya la costumbre la tengo. Sí, dígame Yesita, Yes, Jessica. No, 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 por si acaso, no. Entonces... Tengo amigos que me dicen Yesiquín, por ejemplo. Yesiquín. Sí. Hay otros que le dicen Yeca también, ¿no? Yeca. Que es un abreviatura de su nombre, ¿no? Ajá. Y tengo amigos que me dicen Yes. Sí, Yes. Oiga, déjeme, déjeme, ya vamos con el comentario que Fabricio le pica la lengua por comentar aquello. Dice, no, nada que ver, don Jan, dice Full Camello. Don Darío Sánchez empezó la sopeta coqueta Kiss con su cantinflada. Anda a buscar al gordo, coqueta Sebastián. Dice, ah, ya sabe, don Jan, esperándolo nuevamente por acá, por Long Island. Alfredo Franco Benítez, tranquila, coqueta, que regresa el loco al vez. ¿Quién es Alfredo? No sé, Alfredo Franco Benítez. Nuevo, nuevo, ¿no? Sí. Nuevo, un saludo para Alfredo Franco Benítez. Péjelo de Coqueta, no es para usted. Es que le hablan así en términos. No, 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 estoy enviando saludos igual por su caso. Ajá, un abrazo. No, no, es un tema, yo sé que no es contra mí porque no soy hincha, otros son hinchas. Este, no, un saludo para don Darío Sánchez Mariveña que siempre está muy pendiente hablando de menestras. ¿Cómo ha sido se ha conectado el otro? Eh, no sé, no sé. Con Dar mismo inicio. Ya se olvidó de usted. Sí, con Dar mismo inicio. Así son, Dar mismo inicio, para que vea. Dar win, Darío. Oye, ese es el código menestra. Ya están los árbitros. ¿Usted cree que sea su alterío? Claro, este man es el mismo. No. Solo que ahí sale del clóset. No, no, no es porque yo he hablado con Darwins Sáenz, él me llamó una vez, él me llamó una vez, es capitalino. Ah, capitalino. Él trabaja en un minimarket y dice que nos escucha todas las noches y nos ve y dice que el ámbito de él, oiga, se fue el de la música, se nos fue la música. Pero yo hubiese hecho también lo mismo, o sea, si quisiera hacerlo que no piense que soy yo, hago llamar a una amiga capitalina y le hago pasar por mi alterido. Bueno, le cuento, le cuento, bueno, eso lo haría usted, pero no creo que Darío Sánchez tenga chance de hacer esto. No, no, no creo que, don Darío, o sea, no, que digo que son del mismo gremio, que mismo gremio, que comparten los mismos pensamientos, los mismos colores. Oiga, don Yang, es que él ya sabe que es coqueta y por eso es que se cree lo de coqueta. La plena, porque el otro estaba escribiéndole coquetas a los merecitos. No, 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 es que yo le envié saludos porque es nuevo, a eso me refería, no. A ver, tenemos más información, don Fabri. Ya están los árbitros. A ver, ¿cuáles? Para el partido del domingo, la final final de la Copa, Alberto Spencer. Ay, ya, ya, ahí te quiero ver. Juez central, Franklin Congo. Asistente uno, Juan Carlos Macías. Asistente dos, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Mario Romero. Y aquí va a haber dos asistentes, porque en los partidos entre Barcelona y Liga se ha hecho muy común, ¿ah? De dos asistentes también para los arcos. Asistente atrás del arco uno, Gabriel González. Y asistente atrás del arco dos, Juan Carlos Andrade. Bueno, ahí está. Oye, solo quería hacer un paréntesis con el tema anterior. La pena es que nosotros nos complicamos por tonteras, ¿no? Votar un árbitro porque participas en un partido de exhibición sin haber pedido permiso. O sea, en Europa los árbitros estuvieran expulsados toda la semana, pues, si juega el equipo de Manchester City del 90 contra el equipo del Manchester United del 90. Y pitan árbitros oficiales. No, vamos a que coge y arrajatabla y le expulsas. En lugar de de pronto ya sale un llamado de atención. Dios, o sea, que de por sí Muentes, primero que no es para mío, el señor Luis Muentes. Ya bastante ha demostrado con el arbitraje ecuatoriano que no es que viene trabajando muy bien, que digamos. Para empezar, punto número uno. Y esto de aquí, que ella da a entender o deje entrever que era algo personal, también no es que lo deja muy bien parado, que digamos a Muentes. Yo lo he escuchado muchas veces a Muentes hablando, defendiendo a la clase arbitral. A veces tiene razón, otras veces no tiene. Pero a veces como que el señor Muentes, con el debido respeto, se le decimos, quiere alcanzar notoriedad en ciertas cosas, ¿no? Yo concuerdo con lo que dices tú, Luis Anderro. Imagínate, un show, algo que se iba a dar ese día. Que la Liga Pro, la Liga Pro, a donde se deben los árbitros, le había brindado la oportunidad a la árbitra para que pueda estar en este partido junto con Fernanda Colombo y el resto. Y sin embargo, alguien puede mediar ahí. Por haber sacado el pañito, porque parecía que le iba a sacar tarjeta amarilla a Median Díaz. Por sacar el pañito y limpiarse, seguramente como fue una broma, en Brasil también la van a suspender. Eso es lo que nos convierte en tercer mundista, ¿no? Que somos medio tontos para reclamar. Bueno, no somos, porque yo no ahí sí, yo ahí sí, yo no me sumo. Porque hay cosas en las que yo creo que hay partes y hay partes. Bueno, no vamos a hacer ese tipo de cosas. O sea, la expulso, por último la suspendo. Dos fechas, tres fechas. ¿Por qué no me pediste? ¿Por qué no me hiciste? Porque eres formal, o debes de ser formal. Pero suspenderla de forma indefinida. Indefinida. Está mal. Oiga, don Diego Sebastián, y al señor Darío que sueña con ganar en la casa del rey. Vamos a ver el domingo, pues si cumple el sueño. Aunque muchos dicen que no es partido oficial y no valdría, ¿no? Alfredo Franco. Coquetaquís. Pregúntale al resto de coquetas quién es Alves. Fabián Alarcón Aguirre. Fabi se conecta. Este también es. Me va a decir que me suena Fabián Alarcón. Este también es parte del diferente, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, este es del equipo. Darío Sánchez. Tú no eres tonto, Luisito Quis. No puedo leerlo de más. Don Darío Sánchez. Un abrazo fuerte. Gracias por estar en contacto con nosotros. Un abrazo, ese man tiene que darle, es un beso y una nalgada. Veinte con veintidós. Este man sí que hablaba. Veinte con veintidós, señoras y señores. Después, después, ¿por qué le leen los mensajes? Bueno, yo digo, no se pigue, se ha picado. No se pigue. ¡Buena, zapatito blanco! Un arrojito se puso. Otro color de zapato, por si acaso. No es zapato blanco, miren, para que vean nomás. No, nada, es que dice que después ha probado eso. Se han puesto los botines de Tom Sawyer. Que le había, que había salido, que había salido. ¿Sí o no? Los botines de Tom Sawyer. Los botines de Tom Sawyer. ¿En serio? No, no. Son los botines de Tom Sawyer. Eso, espera cuando me corta. No, este, ¿qué te iba a decir? Pero bonito. ¿Qué te iba a decir? Está rojito, mira. No, es que me estaba riendo porque este man desde la semana pasada anda como loco. Dice que ha salido del closet como si le hubieran puesto dinamita. Y ha explotado esa nota. Y ha salido reluciente con escárcelo. Oh, pobre señora. Ahora, pobrecita la señora. Veinte con veintitrés. Algo de información, Jessica, ya sobre la parte final del programa. Oye, hoy estuvo dando declaraciones también en una radio capitalina, Esteban Paz, hablando sobre si Antonio Valencia iría o no a Liga de Quito. Dice que él ha conversado en varias ocasiones, que no se han dado las cosas porque dice que ha estado todo cambiante. Pero que sí lo han dejado a Antonio Valencia, que después de esta Copa América, que ya terminó para los ecuatorianos, pero hasta que termine poder conversar con la familia a ver si se dan las cosas en Liga de Quito. Pero él no lo quiere solamente por seis meses, sino por mucho tiempo a Antonio Valencia en Liga de Quito. Bueno, y por otro lado, por otro lado, desde el día lunes ya comienza a entrenar el profesor Jorge Sénico para el tema de los Juegos Panamericanos. Sí, eso te estás escuchando. La base va a ser este mismo equipo Sub-20, que si él pudiera llevar a todos los que fueron al Mundial, dice maravilloso, pero sabe que algunos jugadores no podrán venir porque sus equipos no los dejan. Por ejemplo, Gonzalo Plata allá en el Sporting de Lisboa. No sé si el caso de Moisés Ramírez, el arquero, algún jugador más. Eso sí, dejó clarito que ningún jugador de estos que estuvieron en la Copa América va a ser convocado, a pesar de que él dijo que este torneo es Sub-23. Pero de pronto sí escogerá a algunos jugadores mayores, pero que no hayan estado de pronto en la Copa América. Oiga, en el tenis, Roger Federer será segundo cabeza de serie en Wimbledon, desplaza Nadal al tercer puesto. Y es que el defensor del título, Novak Djokovic, es el primer cabeza de serie, mientras que la nueva, o el nuevo número uno del mundo, Ash Barty, es la favorita en el cuadro femenino individual. El suafricano Kevin Anderson, finalista de la temporada pasada en el All England Club, es el cuarto cabeza de serie, a pesar de caer en la octava posición en el ranking del ATP, debido a que Wimbledon volvió a utilizar su fórmula especial para designar a los cabezas de serie. Nadal, dos veces campeón de Wimbledon, será tercero, lo que significa que es probable que tenga que vencer tanto a Federer como a Djokovic, para conseguir su primer título en Wimbledon desde el año 2010. Casi siempre es así, son cuatro cabezas de serie, ya los estaba nombrado a los cuatro cabezas de serie, entonces a él le va a tocar pelear con esta categoría. Perfecto, nos estamos despidiendo, ha sido un placer enorme acompañarles hoy en el programa diferente, en este día. Mañana no hay programa, mañana estaremos con Copa América, mañana estaremos en el partido Brasil-Paraguay, en lo que respecta a nosotros, usted también. Ahí estamos con usted. Está con nosotros en el partido, usted. Yo Venezuela-Argentina. ¿Y usted? No lo han tomado en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chau? No sé, ni mañana, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Le han dado libre. Pero ya hay cartelera de fin de semana. Claro, pues hasta el sábado hay cartelera. Ahí, ahí, ahí. El tema de la Copa América. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente mañana, yo trabajo mañana y el viernes. El partido el viernes, ¿cuál es el que nos toca? Con Venezuela con Argentina. Venezuela-Argentina, buen partido. Bueno, yo trabajo el viernes en Samba y Gol para que nos sigan de doce y media a tres horas treinta. Se baila Samba en ese programa. Claro, ¿cómo yo? Y luego se baila a un barrio. Es que yo bailo Samba y él mete los goles. ¿Para qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, copio, ni qué! Perfecto. Pero en todo caso, y trabajamos sábado. Sábado también trabajo. Oye, ¿cómo se la digo? Esta coqueta aquí no sabe ni qué hablar. El man que le aprobaron la ley dice, gordo, gordo, vamos, gordo, dice. Dios mío. Bueno, nos vamos con ese mensaje. Nos vamos. Nos ha sido un placer. Será hasta el próximo día lunes que seis programas diferentes si hay control deportivo. Y de lo que respecta a nosotros hay más. Hay fútbol y más fútbol desde mañana en Copa América dos mil diecinueve. Que la pasen bien. No mientas, yesita. Gracias. 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 Gracias.